Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver cómo va el proceso de la floración. Podríamos grabar un vídeo a la semana, quizás un poquito más, ahí lo estamos viendo. También comentar algunos puntos importantes, en este momento también importantes, que es uno de los más importantes. Eso no quiere decir que el resto del año no sea importante, porque eso es una equivocación también que cometen los agricultores. Le dan buena importancia al tema de la floración, pero a veces la gente más inexperta que está empezando, como que quiere poner todos los abonos de golpe solo en la floración y para eso se lleva más o menos un plan de abonado durante todo el año para que la planta siempre tenga sus nutrientes. También nos ayudamos con materias orgánicas y todas estas cosas. Todo esto, amigo, te lo explico en el curso Nutrición, que dura casi 4 horas. Quien esté interesado, que me hable al WhatsApp, que está en el primer comentario, curso Nutrición, precio económico. También tengo otro vídeo curso, que es para ver cuándo la planta tiene los nutrientes bajos, los 12 nutrientes principales que nos venden la industria, para ver cuándo los tiene bajos, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todo eso, para que aprendas a identificarlo. Bueno, porque manifiesta características y a veces amarillea la hoja nueva, a veces amarillea la hoja madura, a veces el fruto se queda redondo, se deforman. Todo eso son deficiencias nutricionales de nutrientes, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Quien esté interesado, me habla el WhatsApp, que está en el primer comentario de este y de todos los vídeos. Comentario fijado. Seguimos, amigos. Estamos viendo aquí, entonces, el proceso de la floración. Estoy grabando las plantas de aguacate haz. Ahí se está viendo una mosca. Me han dejado también comentarios otros años, recuerdo, por el tema de las moscas. Las moscas, yo creo que voy a grabar otro vídeo aparte, nada más que explicando los polinizadores y las moscas. Las moscas son buenas polinizadoras. Las moscas no son malas. También, para la gente que está empezando en esto, me lo han dejado en comentarios, que si las moscas podrían causar... Este año no, pero el año pasado, recuerdo, que grabé un vídeo sobre las moscas. Las moscas son buenas polinizadoras, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Es más, alegraros de que si veis moscas en vuestras flores, es bueno. Bueno, yo no recomiendo tampoco utilizar... Yo sé que hay gente que ha puesto cabezas de pescado en no sé qué y ha mojado las flores. Yo ya sabéis, yo ya saqué un vídeo hace poco tiempo que yo no recomiendo aplicar con las flores abiertas. Yo no recomiendo aplicar ningún producto. Ningún producto. ¿Por qué el motivo? Eso ya lo expliqué, pero lo digo aquí a lo rápido. Porque se puede formar una... En la gota de agua, en la flor, se puede formar ahí que hace que el polen no cuaje bien. Entonces, yo, mi recomendación es que con flores abiertas evitéis las fumigaciones. Y no es necesario, amigos, hacer eso. Si ustedes queréis experimentar con las cabezas de pescado y hacer estos experimentos, que yo no los hago, pero si lo queréis hacer, no rociéis las plantas con eso, sino... Yo no sé si tendrá algún efecto poner unos cubos con estos desperdicios de pescado porque atreñan las moscas. Sería mucho mejor poner, si tienes la posibilidad, de poner colmenas de abejas en tu finca, ¿vale? Nosotros normalmente por Canarias, hombre, unas islas más que otras, pero sí tenemos más o menos, más o menos, buena polinización. Repito, si tú tienes la posibilidad de poner colmenas de abejas dentro de tu finca, pues eso va a sumar. O sea, perjudicial no le va a ser. En todo caso, lo que sería, sería positivo para que lo tengas en cuenta y si tienes esa posibilidad. Repito, las moscas son buenas polinizadoras, pero yo no recomiendo hacer estos mejunjes y esas aplicaciones a las flores y mucho menos si las flores están abiertas. Mi recomendación, con flor abierta no se hacen fumigaciones. La flor abierta te va a durar un mes, mes y medio. Un mes y medio, ponle, que te va a durar la flor abierta. O sea, ¿por qué no fumigues durante ese mes y medio? Tienes que tener una plaga muy fuerte para tener que hacer esa fumigación en ese mes y medio. Después tienes todo el año para poder aplicar productos vía hoja, si tú quieres. Vale. Bueno, amigos, seguimos entonces. O sea, sigue más o menos la floración, sigue más o menos, la mayoría están, todavía está cerrada, la mayoría. Yo he dicho que, bueno, según me marca el móvil estoy a unos 430 metros, pero hay que ver dos cosas aquí en las Islas Canarias que tenemos los microclimas. Que tenemos, por una parte de la isla, por los vientos alisios, hay zonas de las islas que son más secas y hay zonas que son más húmedas. Yo estoy en una zona más húmeda y más fría. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, depende. Si tú estás en una zona más que no, no, no es, es más cálida, pues a más altitud tienes, es, es, es diferente. Es que nosotros aquí en Canarias, las personas que me estén escuchando saben de lo que estoy hablando, de los microclimas. Entonces, está la altitud. Sí, está claramente que la altitud va a ser un factor determinante en, en, pues en el crecimiento y en el frío, en la temperatura. Pero después es que también es la zona. Es la zona donde tú estés, porque hay zonas que son más frías y húmedas y zonas que son más cálidas. Entonces, ahí también varía un poco. Bueno, amigos, ¿qué más deciros? ¿Qué os puedo decir? Vamos a ir grabando, creo que lo dije al principio, un vídeo a la semana, semana y algo, para ver la floración. Las flores, a ver si grabo, porque estoy grabando el audio diferente. Aquí estamos viendo ahora, primero, que estoy grabando el vídeo por un lado y el audio por el otro. Bueno, aquí estamos viendo ahora el árbol, este fuerte, este es variedad fuerte y vemos como si siguen un poquito más avanzada. Tampoco es tanta, tanta la diferencia, ¿vale? Si fuera una zona más alta, todavía habría más diferencia. Ya por estas altitudes que yo tengo, y más siendo una zona un poquito más fría, se recomienda que ya por estas alturas, como polinizador, siempre, sé que a veces repito las cosas, pero que siempre también se suscribe nueva gente. Como polinizador, aquí en Canarias se está vendiendo mucho el aguacate bacon y la verdad que va bastante bien, ¿vale? También nos serviría un sutano, porque es del otro tipo floral. Tengo que grabar unos vídeos también sobre, hablando de los tipos florales, cuando saque un poquito más de tiempo, porque tengo que buscar las imágenes. Ya hay un vídeo de eso el año pasado, ¿vale? Los tipos florales, si es macho o hembra. No es que sea macho o hembra, es que se diferencian en tipo floral. Unas variedades son tipo floral A y otras variedades son tipo floral B. Entonces, el aguacate haz es tipo floral A y poliniza con los tipos floral B. Poliniza porque las flores en una época de, en una época de, en, perdón, en una parte del día abren a macho y al día siguiente abren a hembra. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta, pero sí, ya van abriendo más las flores. También tenemos que tener en cuenta esto, que también vamos a ver flor cerrada dependiendo del día, ¿vale? Pero todavía están abriendo, todavía no, todavía se están empezando a abrir, se están empezando a abrir. Si vemos, si le dais un poquito para atrás al vídeo y vais a las, a las plantas de, a las plantas de fuerte, se ven que están más avanzadas. Entonces va más a la par el agua, la floración con el bacon, con el sutano y demás. Pero la verdad que está bastante bien el, el, el eso. El tema de las abejas, amigos, eh, mmm, es mejor poner colmenas de abejas, como dije antes, que estar haciendo experimentos con, con, con temas de cabeza de pescado. Y temas de estos que he escuchado, que, que la gente hace. Yo ya dije que yo no, yo, mi recomendación es que no hagáis ninguna aplicación de productos cuando la flor esté abierta. Eh, la floración abierta te va a durar un mes y medio, no te va a durar más. Mmm, mi recomendación es esa. Bueno, amigos, no quiero hacer vídeo más largo, para que no se haga muy largo. Eh, así va la floración, todavía están abriendo las flores, hay muchas que todavía no abren. Y, nada, pero ya la panícula, eh, ha crecido totalmente, prácticamente ya la panícula está crecida. Se ve una diferencia, sí se aprecia una, un, una pequeña diferencia, tampoco tanto, tanto, pero sí se nota. Sí se nota la diferencia de la floración, de la variedad fuerte, más avanzada, la panícula ya totalmente crecida. Y las flores, eh, la mayoría abiertas, muchas están cerradas, por, por, porque es el momento de que, de que algunas estén cerradas, ¿vale? Pero, pero se ve la panícula más grande, eh, y más, se nota más flor abierta. Todavía el haz, la panícula está casi terminando de crecer, y empezando a abrir algunas flores. Por esta zona, en zonas más costeras, está mucho más avanzado, eh, la floración, ¿vale? Porque son menos grados, menos altitud y todo esto. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.